Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saluda su amigo Jorge Bonilla, en este su espacio entorno político, el día de hoy traemos lo mejor de la información y lo más actualizado. Empezamos con lo que tiene que ver a la lamentable situación de la muerte de una joven en la ciudad de Río Bamba, dado que se quitó la vida por las deudas. Sí, como lo escuchas, ella se quitó la vida por estar sumida en la presión que le tenían una entidad financiera debido a las deudas que no ha podido cancelar, debido a la falta de trabajo que existe en el Ecuador y la serie de problemas que acojan a todos los ecuatorianos. No soportó más y lastimosamente se quitó la vida en un país que en vez de dar oportunidades, cierra las puertas cada día. Esto sumado a lo que es el pronunciamiento que ha tenido el presidente Guillermo Lazo en las últimas horas con la reunión de transportistas y la señora presidenta de la asamblea, Guadalupe Iori, en el cual indican que los precios de los combustibles no van a bajar y van a seguir incrementándose. Esto y más le traemos el día de hoy en las noticias de Radio Face Ecuador, en tu espacio entorno político. Te invitamos, si no te has suscrito a nuestro canal, puedas suscribirte ya, por esta forma de siempre bien informado, y darle like a este video para alcanzar mucha más audiencia y que todo el mundo pueda entregarse de estas noticias. Con esto y más, ¡empezamos! Como lo manifesté lastimosamente, una joven en la ciudad de Río Bamba se quitó la vida, producto y víctima de lo que son las deudas que la quejaban. Esta joven de 32 años no tenía hijos ni familiares directos que provenieran de ella, pero sus padres ahora han quedado con esta responsabilidad, esta deuda adquirida en el banco y están atormentados porque la entidad, en un muy amargo esto de haber hecho caso omiso a la muerte de la señorita, continúa cobrándole las obligaciones a los padres ahora. Veamos la siguiente nota. Una mujer de 32 años se quitó la vida en su casa ubicada en el barrio San Vicente de Lacas, provincia de Río Bamba, debido a la constante presión de los cobros por parte de una entidad financiera, esta que no la dejaba en paz y atormentaba día a día debido a no poder cumplir sus obligaciones correspondientes. Esta situación la llevó a tomar una difícil decisión en la cual se quitó la vida y ahora estas deudas han recaído sobre la familia, en este caso los padres de la UCCISA. Nos cuentan que la ciudadana se dedicaba a la venta de chochos, era soltera y no tenía hijos, sin embargo sus deudas la atormentaban y no pudo resistir más. En este contexto el presidente Guillermo Lazo ha pedido a la banca de forma muy simple que baje los montos sin hacer nada de parte del gobierno que obligue a que estas cantidades de dinero que se siguen cobrando sean menos para el pueblo. Como lo escucharon, lastimosamente esta señorita de 32 años falleció, se quitó la vida y el gobierno como política de estado, que fue lo que prometió en campaña, hacer que los intereses de la banca bajaran, en vez de hacerlo y tomar una acción responsable y emitir un decreto ejecutivo que obligue a los bancos a ser un poco más responsables con la ciudadanía. Pues nadie dice que no paguen las deudas, tienen que cancelar a las personas que han adquirido, pero también es verdad que el pueblo ha sufrido muchísimo con este último año de pandemia y encierro. Pues te comento que hasta hace poco vinimos de una pandemia que está matando a mucha gente y que aún lo sigue haciendo, aún no se ha completado lo que son los cuadros de vacunación y no sabemos si van a llegar a la meta, incluso abiertamente lo han indicado que no van a poder cumplir los 9 millones ofrecidos en los 100 primeros días. Se ofreció también subir el sueldo y hasta la vez no se hace nada de esto. La luz sigue subiendo, lo podrás encontrar en una emisión pasada en la cual hablamos de eso. Los insumos médicos en los hospitales no hay, la gente sigue falleciendo y sin embargo está en las manos del presidente y del gobierno poder hacer algo y no lo hacen. ¿Qué está pasando en el Ecuador con esto? Los precios en los que son los usufructos de los intereses de los bancos siguen por dos cielos y el gobierno que tiene toda la potestad para regular esto no lo hace y no toma ninguna decisión que favorezca al pueblo. Pero nosotros como medios responsables sabemos que esto ya podía venirse cuando fueron las elecciones. Pues es un gobierno que está orientado a la derecha, a la libertad de mercado y un gobierno que está orientado a lo que es libertad de mercado nunca va a regular al mercado pues el mercado se impone sobre las personas y si una persona se quita la vida o tienen que hacer muchas esto la verdad el gobierno no nos sorprende que no hagan nada. Esperemos que el señor Guillermo Lazo y lo decimos con nombre y apellido tome conciencia por su pueblo quien lo eligió para hacer valer los derechos del mismo y de esta forma pueda regular estos precios que no sigan cobrando excesivamente no solamente las entidades financieras que siempre sabemos tienen que trabajar por una ganancia está bien pero que no sigan exprimiendo al pueblo ecuatoriano ni a todos así mismo como la luz que ya muchos asambleitos en Rusia están reuniéndose para poder solicitar al ejecutivo que bajo decreto también va a bajar los costos de la luz pues las personas ya no aguantan más no hay trabajo, no hay una salida próxima a este problema y lo único que recibimos por parte del gobierno es que en las noticias que se ha cambiado de look, que ha cambiado de ropa, que ha comprado esto y la verdad que eso es algo de farándula que no tiene nada que hacer un problema natal está bien eso es que es un tiempo libre pero nosotros elegimos para que gobierne y que para que sirva el pueblo en esto y las demás noticias el ejecutivo se reunió junto con la persona de la asamblea para poder discutir con los transportistas sobre las posibles paradiaciones que puedan ocurrir y con respecto a los precios de los combustibles dado que se liberaron en los últimos, en el último gobierno y este sigue incrementándose y este 12 de junio va a volver a incrementarse el ejecutivo fue claro y manifestó que él no piensa bajar el precio de los combustibles ni volver a lo que son los subsidios pues esto, él firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esto se respeta ¿qué pasa señores? ¿qué pasa? mejor le damos la ocasión en la siguiente nota como lo escucharon el precio de los combustibles seguirá subiendo esto ha generado un grave impacto en el progresivo precio de los combustibles se mantenerá sin modificaciones mientras se encuentra una salida para la focalización del subsidio de los derivados del petróleo eso fue uno de los acuerdos que se alcanzaron en la primera reunión que mantuvo el presidente Guillermo Lazo con los representantes del sector de transporte que se realizó ayer el 8 de junio en Carón de Lec los dirigentes fueron recibidos como primer matario junto a los ministros de hidrocarburos en ellos se manifestó de que el acuerdo no se puede romper pues esto es una exigencia del Fondo Monetario Internacional y lo único que se podría manejar es un subsidio focalizado para los transportistas mientras que en el caso de lo que son las personas que transfieren lo que son alimentos no abarcarán en este acuerdo la verdad es algo que nos entristece mucho pues antes y en octubre lo repetiremos siempre los indígenas salieron a marchar y protestar con derechos de alza de petróleo porque inferían los precios de los alimentos de los combustibles fueron casi 12 días de protesta que lo cual hizo abolir ese acuerdo que elevaba los precios ahora en la pandemia usaron lo que fue el confinamiento para poder subirlos y el presidente que elegimos vemos que responde más a una agenda internacional de un fondo monetario un fondo monetario que lo soborna con dinero para permitir que los precios sigan aquí aumentándose el precio del petróleo actualmente está cerca de los 70 dólares del barril esto le beneficia al Estado pero el Ecuador no ve nada de eso porque antes por lo menos teníamos obras dicen que hubo corrupción y corrupción la hubo la hubo antes ese gobierno sigue habiendo actualmente la podemos palpar pero sin embargo es verdad que si hubo corrupción es verdad también que hubieron obras y la solución aquí no está en que no haya corrupción que se haya está que se controle todo y que también hayan obras para el pueblo y no simplemente un dinero que entre de un fondo monetario internacional y que el Ecuador nunca lo ve porque aquí no se ve nada de ese dinero no se ven obras no se ve en políticas de Estado que favorezcan al pueblo ni siquiera en las vacunas quieren vacunar a 9 millones y vacunas ni siquiera hay completas entonces ¿a dónde vamos a parar? los presos van a seguir disparándose quizás se le haga una focalización a otro transportista y yo me pregunto ¿y los presos que ya subieron en el transporte intraprovincial? ¿será que van a bajar? porque eso nadie habla en las noticias tradicionales yo no veo eso los alimentos que siguen subiendo por pausa de esta subida de los aranceles el pan todo lo que ha subido ¿va a bajar? ¿o simplemente tendríamos que seguir sacando en otro bolsillo para seguir cubriendo la sinvergüencería de que hay que tendríamos que respetar el Fondo Monetario Internacional porque si no no nos va a rellenar el desembolso y yo te digo a ti ecuatoriano ¿a ti qué te sirve ese desembolso? ¿será que tú comes con eso? tú le puedes dejar de comer a tu familia puedes salvar la vida de algo si cuando necesitas un hospital público está repleto mucha gente ha muerto en la sala de espera entonces ¿qué estamos viendo como política? este Ecuador sigue cayendo en un precipicio y parece que no lo para nadie señores la gente se está matando por la desesperación es algo insoportable como ecuatoriano yo me siento decepcionado desde tantas situaciones y tantas cosas que en vez de ver que vamos saliendo para un mejor camino o algo cada vez vamos más adentro y tenemos un presidente que es verdad recién a su defunción está muy bien no es de mi agrado siempre lo he manifestado y aquí no somos hipócritas pero lo que sí lo digo es que si fue electo está bien que gobierne para el pueblo no por un fondo monetario yo me pregunto y te pregunto a ti ecuatoriano ¿quién elegió el presidente? ¿el fondo monetario o los ecuatorianos? ¿a quién debe respetar más entonces? déjamelo en la caja de comentarios quizá haya mucha gente que nos escucha que igual le agradezco mucho que esté aquí viéndonos que no esté de acuerdo con lo que yo digo y está muy bien para eso estamos en democracia pero vamos a poder leerlo siempre con altura y sin insultos que a lo mejor dice que está bien que respete el acuerdo pero que ese acuerdo nos favorezca a todos a los que tienen a los amiguitos de ellos y a los que llevan los contratos y las empresas y lo que se les paga a los tenedores de bonos porque están esos bonos que se pagan internacionales son secretos de Estado nadie sabe nadie supo entonces aquí queremos más salud más trabajo más oportunidades y no que los más ricos se sigan enriqueciendo siempre se habla sobre la guerra de clases pero nunca se habla de los más pobres que hay están más pobres y los más ricos que se enriquecen día a día con el sufrimiento y la muerte de nuestra gente ya para despedirnos antes que se me suba más el coraje que tengo por todas estas noticias de verdad quiero dejarle las opiniones de uno de los periodistas que está haciendo la palestra actualmente el señor Vivanco con relación a la elección del nuevo presidente en Perú prácticamente es un grito desesperado muchas veces no compartimos mucho lo que este periodista habla y muchas otras veces estamos de acuerdo muy pocas pero sí estamos de acuerdo pero en esta ocasión creo que se le fue la olla al señor escuchemos las explicaciones que digo con respecto a la elección del señor de izquierda Pedro Castillo en Perú he estado pensando toda la noche porque no he dormido mirando la cosa como está de apretadita en el Perú con este empate técnico entre Keiko Fujimori y el señor Castillo representante de la izquierda radical que se podría cargar al Perú y como es una posibilidad que el señor Castillo llegue al poder porque está a décimas de lograrlo mientras emitimos este programa yo estaba pensando bueno ¿cuáles serían las alternativas para el Perú? ¿qué podrían hacer? y se me han ocurrido algunas que quería compartirlo con mis amigos queridos amigos peruanos la primera es que le digan a Castillo Flaco ¿cuánto vienes a robar? porque si el señor Castillo viene por 10 palitos 11 palitos 15 palitos más fácil y más barato para el Perú sale a darle la mesada por anticipar decirle Flaco vete mira si en proceso es judicial ven a robar pero no vengas a desbaratar las cosas porque el peligro de Castillo no es que como los chavistas y los radicales izquierdas solamente le mueva el interés económico el problema es que se va a cargar el Perú y la institucionalidad del Perú en el camino y les ha tomado más de 20 años levantar lo que son si que tenemos un país con profundas desigualdades bueno como los tenemos todos pero más desigualdades que Venezuela no hay la segunda opción es que el Perú haga uso de su historia de tradición democrática tienen 5 o 6 expresidentes en prisión bueno no esperen a que el señor Castillo salga de cargo para que le caiga la policía y la fiscalía la tercera solución si el señor Castillo llegara al poder es acaban de romper el récord mundial de tener 3 presidentes en 7 días ¿por qué no un cuarto? más allá de las bromas no es cosa fácil lo que se le viene en el Perú la llegada del radicalismo de izquierda podría poner pin a 20 años de crecimiento y prosperidad en un país que hemos mirado con envidia al otro lado de la frontera aquí en el Ecuador que mientras nosotros sufríamos del autoritarismo y la autocracia de izquierda veíamos con ilusión como las instituciones funcionaban con sus fallas aquí al ladito que no se vuelva el Perú llegue quien llegue un país del que digamos que bonito que era así como lo escuchan amigos oyentes la verdad no queremos ser tan fuertes con nuestro colega pero así son las cosas de esta gente cuando está a favor de ellos así esté todo en la no se me va a salir más la palabra ya en esta situación estamos en vivo Radio Face Ecuador y no queremos llegar a estos extremos pero nos damos cuenta que hasta como llama la anarquía que voten un presidente como que si fuera nada pero si esto pasa aquí en el Ecuador que es que va a pasar van a salir van a protestar que no que la democracia que esto que el otro cuidado se te vira la tortilla no pidas para otro lo que no quiere que te hagan a ti cuidado señores el pueblo no es tonto el pueblo no es tonto y esperemos a ver que pasa en Perú y si eligieron un presidente de izquierda esperemos que le vaya bien así como aquí se eligió un presidente de derecha y que esperemos que le vaya bien pero que sean sus obras y sus acciones que hablen y no periodistas comprados con el dinero de los menos favorecidos esperemos que ver qué pasa en otros hermanos de Perú esperemos que les vaya muy bien y que el presidente Guillermo Lanzo aquí de Ecuador pese de ser de derecha pese que hubiese el Fondo Monetario haga lo correcto por su gente no le deseamos el mal deseamos el bien para los cuatro años con este mensaje nos despedimos el día de hoy vamos a pedir que te suscribas por favor si es parte de nuestra comunidad que sigue el día de los videos que puedas darle tu buen like rompamos este cerco mediático que nos tienen callados que no quieren que informemos al pueblo dale tu buen like comparte este video coméntanos para poder así poder generar más contenido para ti que te agrade y poder así llegar a muchas más personas suscríbete a este canal de YouTube para hacer una comunidad mucho más grande Radio Face Ecuador en este espacio en torno político por ahora se despide Jorge Bonilla el vocero del pueblo esperando que puedas poder escuchar todo este video y a su vez seguir siempre bien conectado con la mejor sintonía hasta una próxima ocasión mis queridos amigos